Voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene sus títulos y está traducida en español de España, huevón. ¿Qué hace de especial a la PS3? Bueno, son muchas cosas y nos toca el corazón de maneras diferentes. Y es que lo mejor de PlayStation indiscutiblemente es la séptima generación. Hoy vamos a reaccionar a la última adquisición del patrón, Daniel, de Video Games SPZ. A quien habíamos donado una PS3 de 500 GB negro carbón y que ahora se ha comprado una pieza única de edición limitada muy muy peculiar. Aquí os presento mi nueva consola que me hacía ilusión enseñaros y compartir esta maravilla con todos vosotros. ¿Pero cuáles son los secretos de este modelo? Hoy veremos lo que muchos no saben de la edición PS3 Tales of Cilia, desde su estética fuera de lo normal, hasta detalles que solo los verdaderos fans pueden reconocer. Entonces, ¿vale la pena tener una consola PS3 de edición limitada en nuestra colección? Quédense y descubran por qué esta joya es más que un simple trozo de hardware, contenido abstracto y diferente en Barrio Oscuro TV. Esta PS3 no es cualquier edición especial. Lanzada exclusivamente en Japón para conmemorar el éxito de Tales of Cilia. Su diseño resalta en el icónico arte del juego. La consola viene decorada con acabados épicos y detalles en dorado y rojo, incluyendo las ilustraciones de los protagonistas Jude y Mila, grabadas en la parte superior. Pero lo que realmente destaca es el exterior y no tanto lo que lleva por dentro. Esta edición incluye un disco duro de solo 160 GB, por lo que en su día puede que fuera una consola bastante grande si la comparamos con versiones anteriores. Pero nada que ver con los modelos y modificaciones de hoy día. Estéticamente el mando tampoco se queda atrás. Este DualShock 3 tiene un diseño que combina perfectamente con la consola, manteniendo el mismo esquema de color de rojos y dorados. Algo que pocos mandos de PS3 pueden presumir. En conjunto, esta PS3 no es de edición normal. Es una pieza de edición coleccionista diseñada específicamente para los fans más fieles de Tales of Cilia. Un homenaje a un juego que marcó una era en la franquicia y un objeto de deseo para cualquier coleccionista. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece? Yo la veo preciosa. ¿Y tú? Y ahora, llegados a este punto. Querida audiencia, vamos a comentarles cosas de la saga que ustedes no saben. La saga Tales of nos lleva acompañando desde PlayStation 1 en 1995. Y exactamente esa entrega de lanzamiento fue Tales of Phantasia. Desde entonces ha sido una de esas sagas que ha seguido constante en las generaciones de consolas de Sony. Evolucionando con cada entrega. Pero manteniendo su esencia de batallas dinámicas y personajes entrañables. Y de hecho esto hoy día sigue en PS5 en Tales of Pharise. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña crítica sobre la saga. No, es decir sí. ¿Tú qué dices Moris? 50-50. Para muchos de nosotros, que ya somos adultos, este tipo de RPGs ya no nos atrae tanto como cuando teníamos 15 años. Es cierto que comparten similitudes, con juegazos como es la saga de Final Fantasy. Y que cada uno tiene su estética de fantasía. Pero claro, las comparaciones son odiosas. Porque Tales of a la hora de su ejecución se siente muy diferente a Final Fantasy. Y los más fans de la saga dirán, ¿por qué dices esto? ¿Acaso te has vuelto un hater de la saga? Eh, señores, los que son fans de la saga seguirán siendo fans siempre. Pero si ustedes son alguien que nunca han probado esta serie de juegos, que tal vez les atraiga por su apariencia. Hemos de decirles que vale la pena ver este vídeo y saber qué esperar. Mientras que Final Fantasy ha tratado de madurar con sus fans. Con su narrativa y estilo visual quieran o no. Quieran o no, es una saga más desarrollada. Personalmente, a nuestros ojos es lo que le falta a la saga de Tales of. Y ahora muchachos, ¿qué opinan? ¿Van a probar Tales of Xillia en la PS3? ¿O se van a ir a RPGs más serios? Déjenos saber en los comentarios, les leemos. Y si les gustó este vídeo, no se vayan sin dejarnos un like. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Y para los que se quedan en los créditos, vean Tales of Xillia edición día 1. Esta edición limitada, pues tiene ahí un par de cosas que se las vamos a enseñar. Como ven, tiene un libro de fanart y luego el juego de primera edición. Aunque este pack es de edición limitada. Y como ven, este libro es un pack de la edición limitada del 15 aniversario de la saga. Donde trae muchísimas ilustraciones y sorpresas. Aquí más cosas. Y como ven, está lleno de fanart. En verdad, estas ediciones son las más bacanas de PS3. Las primeras ediciones están bacanísimas. Pero es que no compite con la edición limitada o edición especial. Y bueno, querida audiencia, esa era la sorpresa. Pero pronto, les caemos con más. Gracias. Gracias.